¿No sabes qué preparar para llevar como lonchera o simplemente disfrutar un snack súper rápido y delicioso? Hoy día vamos a hacer unos sándwiches de atún y huevo. Hola cocineros, nuevamente a mi canal, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer estos sándwiches de atún que son súper fáciles y rapiditos. Para eso voy a zancochar los huevos aproximadamente por unos 8 o 9 minutitos. Luego vamos a picar un poquito de perejil. Lo que yo hago siempre para cortar hierbitas es colocarla una sobre otra, luego lo enrollo y hago cortes bien delgaditos como ustedes observan en la pantalla. Ya que esto me va a dar unas tiritas bien delgaditas y se va a ver bonito en la presentación. Cuando tengamos ya el perejil bien picadito vamos a llevarlo a un bol ya que aquí vamos a hacer toda la mezcla de las verduras y también del atún que vamos a usar. Ahora voy a colocar las cebollas. Para esto tengo que picarlo bien finamente, cubitos bien chiquititos. También si desean pueden lavarlo si no les gusta mucho ese toque fuertecito que tiene la cebolla o si no tal cual está de frente al bol. Para los tomates ustedes tienen dos opciones, pueden picarlo y meterlo tal cual está al bol o también pueden quitarle las semillitas o las venitas y también quitarle la piel. Luego de quitarle la piel vamos a hacer esos cortes cubitos pequeñitos. Aquí también si ustedes desean pueden agregarle las verduras que les gusta más, ya sea zanahorias ralladas, pepinos, apio y también podría ser la palta que queda perfecto. Una vez que los huevos ya se cocieron vamos a retirar la yema y también separar las claras. Lo que a mí me gusta hacer es quitarle todas las yemas y tratarlo de machacarlo o hacerlo purecito con la ayuda de un tenedor. Y lo que hago con las claras para que me dé mejor textura es cortarlo en cubitos no tan pequeñitos. Una vez que hagamos ya la yema purecito vamos a colocarlo en el bol y luego vamos a picar las claras. En este bol ya tenemos el perejil, el tomate, la cebolla, los huevos. Ahora vamos a colocarle el atún. Obviamente ustedes van a usar la conserva de atún que les gusta más. En mi caso este tiene un poquito de aceite vegetal. Hay atuns que tienen agua, también pueden usar eso. En este instante vamos a añadir la mayonesa. Si ustedes quieren pueden usar mayonesa de sachet o también hacer su propia mayonesa. Si ustedes quieren aprender a hacer mayonesa en casa usando una licuadora pueden ver mis videos antiguos donde comparto esta receta y mucho más. Recuerden que todas las recetas que yo enseño en mis videos en mi canal de YouTube están en la cajita de descripción o también en mi página web cecilia2pack.com. Y por supuesto le vamos a agregar un poco más de sal si necesita, pimienta si les agrada y le vamos a dar un toquecito de ácido colocándole zumo de limón. Mezclamos todo muy bien y si desean pueden agregarle otra hierbita más que puede ser el culantro o el cilantro. Para este sándwich estoy usando pan blanco, pan molde mejor dicho. A mí la verdad me gusta quitarle las cortezas. Ustedes pueden hacerlo de esta manera también o también tostarlo antes de rellenarlo o usar el pan integral que también queda perfecto. Una vez que quitemos la corteza es momento de rellenar. También quería decirles a ustedes que si no tienen atún pueden hacerlo también con pollo deshilachado o pollo zancochado. O por supuesto podrían usar también el jamón o la jamonada en vez del atún o el pollo. Cerramos nuestro pancito y yo lo voy a cortar en dos ya para emplatar. Pero si ustedes quieren que el corte incluso salga perfecto lo van a colocar en papel film y lo van a llevar a la refrigeradora. Así va a salir un corte realmente precioso. Espero que disfruten esta receta de sándwich de atún con huevo. No se olviden compartir el video y dejarme su like si les gustó mi receta. Cuídense, chao. Chau.